Los alimentos están en peligro, cada vez hay menos animales, si tan solo supiéramos que o quiénes los están ahuyentando. ¿Vas a confesar a dónde se fueron tus amiguitos? Ya te lo dije, yo no sé nada. Sus desapariciones coinciden con escasez de miel, tortillas y hortalizas. Todos se fueron, desaparecieron, me dejaron. Se fueron y me dejaron solo. ¡Límpiate, adicto! ¡Tacañón! Desde hace 4000 años sabemos que el polen juega un papel fundamental en la reproducción de las plantas, aunque claro, en ese entonces se pensaba que solo el aire y el agua transportaban estos pequeños granitos para que lleguen de una planta a otra, e incluso sociedades como los Jalaf de Siria sabían que podía hacerse a mano. Pero ¿cuál es el siglo XIX en el que en otros vistas como el famosísimo Darwin, que andaban en todo, se encargaron de hacer experimentos con algunas plantas de formas extrañas como las orquídeas, descubriendo que muchos animales eran los responsables de que el polen se moviera. Y no solo eso, sino que en conjunto plantas y polinizadores han evolucionado para complementarse unos con otros. Y estos animales, a los que llamamos polinizadores, no solo son los famosos murciélagos, mariposas, colibríes o abejitas. También están los venados, chinches, tlacuaches, ratones, arañeros o lagartilas. Y aunque no lo creas, estos compas no saben que son los héroes de la historia. Estos animales solo tratan de echarse sus taquitos de polen, de néctar, de resina, partes de la flor, olores o aceites de las plantas. Pero entre que esto y que el otro, pues también se llevan el polen en sus colitas, en sus hocicos, en las alas o en las patitas. Y sin querer queriendo, lo distribuyen hacia otras plantas o flores. Esto permite que muchísimas plantas se reproduzcan sexualmente, ya que al estar fijas en el suelo, no pueden mover el polen solas. ¿Cómo va la búsqueda, detective? Lenta, jefe. El sospechoso no quiere hablar. Necesito resultados ya. Este es un tema de vida o muerte. No se preocupe, jefe. Haré que los polinizadores regresen. Aunque, si no es muy entrometido de mi parte, ¿por qué es tan urgente resolver esto de la polinización? Ay, tengo que explicarlo todo yo. Las plantas con flor, también llamadas angiospermas, pueden reproducirse y generar individuos nuevos por medio de dos mecanismos distintos. El primero, la reproducción asexual, en la que una planta prácticamente se clona. Y la reproducción sexual o polinización, en la que hay un intercambio de información genética entre las anteras, donde se produce el polen, y el pistil, donde se localiza el ovulo. Esto puede suceder dentro de una misma flor o en flores del mismo individuo, lo que conocemos como autofertilización, o en flores de plantas distintas de la misma especie, lo que se conoce como polinización cruzada. Como las plantas no se pueden mover, el polen tiene que ser transportado por el viento, el agua o los polinizadores. Esto permite que las angiospermas tengan variabilidad genética, es decir, diferencias en la información genética de cada individuo, lo que les da oportunidades y resistencia contra enfermedades y cambios en su ambiente. Por eso, si solo existiera la reproducción asexual, todas las plantas de una especie serían genéticamente iguales, y lo que ataque a una, podría afectarlas a todas por igual. Es por eso, mi querida detective, que este es un tema de suma importancia. Ya ponte a investigar. ¿Ya vas a hablar? ¿A dónde se fueron tus compañeros? Ya te lo dije. No sé a dónde se fueron, es que, de repente, todas las flores eran iguales. Ya no había, pues, diversidad para satisfacer todos nuestros antojos. Y un día, ya ni siquiera había flores. Eso lo sé, pero ¿a dónde? Wow, wow, wow. Calma, calma. ¿De casualidad tienes más flores? Estoy perdiendo la paciencia, Murci. ¿Comienza a hablar o si no? ¿Y si no qué, detective? Yo puedo ser un simple murciélago para ti, pero, por favor, nos necesitan. Tú y yo sabemos que si nosotros los humanos no serían nada. Mira, 87 de sus principales cultivos dependen de nosotros. Así es, el frijol, las almendras, los limones, la salsa mora, la caña de azúcar, las lechugas, los mangos, el agave, con todos sus productos, ¿eh? El mezcal, el tequila, el pulque y sus fibras dependen de la labor de los polinizadores. Además, somos fundamentales en el buen funcionamiento de las selvas, de los bosques, matorrales y desiertos. Chécate nada más. Los insectos polinizan al 95% de los árboles que componen el docel, lo cual es importantísimo en las selvas centroamericanas. Yo sé que tú, un encuentro como tú, no sabes qué es el docel, pero te lo voy a poner facilito, que es como el techo de vegetación que existe, ¿ok? Y yo sé que ustedes piensan que todo gira alrededor de los humanos, pero no es así. Mira, nosotros polinizamos las plantas con flor. Luego, los herbívoros, como los venados, se comen esas plantas con flor. A su vez, los carnívoros, como digamos un lobo, se comen a esos herbívoros. Así que cariño, sin nosotros se te cae la cadena trófica. ¿Y todavía quieres venir a amenazarme a mí? Tú no sabes en lo que te estás metiendo. Pero mira, yo también quiero resolver esto. Es muy importante, así que te voy a dar la única pista que tengo, ¿ok? El desierto mexicano está desolado, cual oxo cuando hay ley seca. Cada agave sin flor que encuentro aumenta mi ansiedad. Así que estos agaves crecen de las pencas de agaves más grandes. Eso quiere decir que los están reproduciendo con reproducción asexual, como explicó Mr. D. Y todo este campo es un campo de clones con los mismos genes. Con razón, el dueño se quejaba de las enfermedades tan frecuentes. Pero eso aún no responde dónde están las flores. Así que aquí es donde cortan el agave. Si tan solo hubiera estudiado biología, como me dijo mi jefecita, para encender qué significa esto. Necesito acomodar mis pensamientos y ver cómo todo está conectado. Detective, ¿encontraste lo que buscabas en mis campos de agave? A decir verdad, no. ¿Dónde están las flores? Ellas son la clave para encontrar a los polinizadores. Ah, ¿las flores? No, estas las cortamos en cuanto salen. Porque si no le roban los azúcares al corazón del maguey, que es lo que utilizamos para hacer el delicioso tequila. ¿Pero qué rayos? ¿Les cortan las flores a propósito? Por eso los polinizadores se han ido de aquí. Y si llegara a haber alguna plaga en tu campo, seguramente no las resistirían porque todos tienen los mismos genes. Los polinizadores son solo un daño colateral. No tienen con qué defenderse. ¿A poco creías que llegaría a ser el tequila más vendido en México y el mundo si dejara que mi producción cayera? Solo por unos bichos. Pero esta historia en la industria del tequila es solo un ejemplo de cómo las malas prácticas en la agricultura pueden poner en riesgo a los polinizadores hasta llevarlos al borde de la existencia. Los polinizadores alrededor del mundo están en riesgo. Cerca del 17% de polinizadores vertebrados como lagartijas, colibríes o morciélagos y aproximadamente el 35% de los polinizadores invertebrados como insectos y arañas están en peligro de extensión. Esto debido a factores como cambio climático, la introducción de especies exóticas, el uso de pesticidas a los monocultivos en grandes extensiones, la modificación de suelo para el cultivo de alimento para la ganadería, la destrucción de su ambiente y la pérdida de zonas aptas para la subsistencia de ellos. Pero no todo está perdido, todavía podemos salvarlos, o más bien salvarlos. Si eres agricultor o productor, puedes ayudar a los polinizadores dejando parches de hábitat natural dentro de tus cultivos, o colocando árboles o arbustos de plantas locales que florezcan en distintas épocas del año, reduciendo tu uso de sustancias pesticidas que exterminan o repelen animales y plantas, y protegiendo las zonas de anidación de los polinizadores, como zonas con leña, el suelo protegido por plantas o hojarascas y las propias plantas locales. También nosotros, como consumidores de productos derivados de la polinización, tenemos la posibilidad de ayudarlos, colocando en jardines o azoteas plantas locales que florezcan en distintas épocas del año, para que los polinizadores locales tengan que comer, armar refugios y zonas de descanso para que los animales se relajen y tomen agüita. Dejando de usar pesticidas y buscar alternativas amigables para controlar las plagas, como mezclas con ajo, hojas de tomate, cilantro, albahaca, lavanda y muchas más, consumiendo más productos locales y divulgando la importancia de los polinizadores. Y por cierto, planetarios, recuerden que hay tequila sustentable y tequila amigable con los murciélagos y los polinizadores, así que si quieres echarte tu shot de tequila, pues que sea amigable con otros polis, ¿no? ¿o qué? Queremos agradecer a las autoras de este guión, Grecia Soto López y Mónica Ramírez Calderón, también al editor de este video, Hernán Hidalgo, y, más que nada, a nuestros Patreons, ya que sin ellos, este proyecto no sería el mismo. Ellos son los miembros del equipo Roca, los miembros del equipo Aire, los miembros del equipo Agua, los miembros del equipo Fuego, y, finalmente, los del equipo Vida. Muchas gracias, Patreons. Y recuerda que tú también puedes ser un Patreon apoyando con 20 pesitos al mes, en planateando.org.donar. Pero el día de hoy quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros Patreons más recientes. Daniel Ramírez Perea, Gustavo García López, Sharimi García, Isabel Cepeda, y esperemos que haya más por el próximo mes. ¿Y ustedes qué opinan, mis planetarios? ¿Sabían que hay tanta diversidad de polinizadores? Yo soy Berni Bastién, su Capitán Planeta. Y yo, Detective Raiza, reportando desde mi azotea, pro-polinizadores. Y esto fue Planeteando. ¡Suscríbete al canal!